Entiendo, y me gustaría que me lo dijera brevemente, usted afirma entonces que su cliente, Marisa Belfará, es inocente, no tenía idea de lo que estaba pasando. Sí, o sea, a ver, lo que yo digo es que responsabilidad penal en cuanto a haber tenido conocimiento y haber estado de acuerdo y haber prestado su consentimiento para que se llevara a cabo una operación de esta naturaleza, tan torpe económicamente, eso lo afirmo y categóricamente que no es así. Ahora, eso no significa que no existan distintos niveles de responsabilidad, algunas de las cuales pueden alcanzar a mí representada, pero eso tiene que ver con no haber sido precisamente capaces, como decía usted en antes, de advertir que al interior de la compañía existía un bolsón de esta envergadura, de gente que no estaba haciendo su pega.